En la victoria, los agentes del grupo Terna capturaron a un peligroso delincuente venezolano que era buscado por la policía por estar involucrado en casos de extorsión y sicariato. El extranjero fue intervenido en la cuadra 4 de la avenida San Pablo. En su poder tenía un arma de fuego. Este hombre luego fue llevado a la comisaría del distrito. De la victoria nos vamos al Agustino.